Vamos a darle la bienvenida a Ezequiel Medina, él es referente del proyecto Árbol y Vida, se están preparando para una nueva jornada de reforestación y queremos conocer más detalles. ¿Cómo estás Ezequiel? Buen día. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Belén? Buen día. Gracias por venir y bueno, por traernos esta información, ¿no? Si bien ya hemos hablado en otras oportunidades con referentes del proyecto Árbol y Vida, bueno, continúan ustedes trabajando, ¿no? Sí, continuamos y ahora estamos justamente por empezar una nueva jornada de plantación, como bien dijiste, y venimos plantando ya en lo que sería Parque Provincial Potrero de Yala desde octubre y el martes, este martes que pasó, iniciamos ya también en la puna de Jujuy junto con las comunidades originarias. Mirá, qué bueno eso, que también se haga un trabajo en conjunto, ¿no? Con la gente de la zona. Sí, hacemos un trabajo en conjunto, no solo con comunidades originarias y con pobladores rurales, sino también con diferentes instituciones como universidades, ministerios, municipios. Entonces es un trabajo grande y formamos parte de la iniciativa internacional Acción Andina. Y no es iniciativa, es un programa y es un movimiento internacional que incluye a todos los países andinos. Así que estamos muy contentos por eso también. ¿De cuántas plantaciones se están hablando de este año que van a cerrar? Este año más que de plantaciones, hablamos de número de árboles que son 70.000. 70.000 arbolitos nativos de Queñua, es el nombre común. Y nos quedan todavía varias jornadas para poder llegar a ese número. Ya vamos haciendo en total unas seis. Claro, y para que la gente tome conciencia, ¿cuán importante es justamente plantar un árbol? Bueno, y bueno, es muy importante hacerlo y hacerlo en todas las zonas, ¿no? Que sean posibles, por ejemplo, incluso en la ciudad todos nos peleamos por estacionar el auto en la sombra. Hay un árbol en la cuadra y todos buscan ese lugar. Incluso me pasa que voy manejando a veces semáforo en rojo y veo que hay una sombra y me pongo cerca porque es muy fuerte el calor, ¿no? Entonces, en la ciudad es muy importante tener cada vez más árboles, si son nativos mejor. Y en un ecosistema es también igual de importante porque los árboles protegen el suelo y conservan el agua. Nosotros, por ejemplo, donde estamos trabajando junto con los pobladores de Yala, los guardaparques del Parque Provincial Potrero de Yala, los técnicos. De ese parque viene el agua o parte del agua que consumimos en Jujuy y lo que hacen los árboles es conservar ese recurso, bueno, para que podamos seguir teniendo agua en las futuras generaciones. ¿Y cómo es, no, el procedimiento? Porque hay mucha gente que quizás está viendo esto y dice, ah, bueno, yo también voy a plantar. Y agarran cualquier arbolito, ven un espacio y lo plantan. Pero hay que hacer un estudio del suelo, hay que hacer un estudio, si se quiere, de las especies nativas, como vos decías. Siempre hay que hacer estudios o saber por qué uno va a plantar un árbol y qué árbol y dónde y por qué. Pero en el caso de, por ejemplo, en la ciudad, si uno tiene un espacio donde poner un árbol, bueno, se comunica con el municipio y puede hacerlo. En el caso de un ecosistema, bueno, siempre hay que pedir autorización si corresponde al Ministerio de Ambiente. Y uno puede armar un proyecto y, bueno, ver, justificarlo y plantar un árbol. Nunca está de más hacerlo. ¿Se quiere la gente que quiera, por ejemplo, sumarse a esta iniciativa? Porque, bueno, vos decías, estamos cerrando el año. ¿Cuándo va a ser, se requiere la última actividad? ¿Cómo hacen para participar? Nos pueden seguir por las redes sociales y escribirnos por Instagram o Facebook. También estamos en Twitter. Y vamos a seguir plantando hasta fines de febrero. Así que tenemos todavía varias jornadas. Recién llevamos plantados cerca de 15.000 árboles y nos quedan un montón todavía. Así que hay muchas oportunidades todavía para seguir participando. Para que se sigan sumando. Y la planificación ya para el año que viene, decías, bueno, van a continuar en febrero. ¿Hay otro sector, digamos, que tiene planificado justamente ir? No, seguimos Parque Provincial Potrero de Yala y Santa Catalina, que es allá en la puna de Jujuy, en el punto más norte de la Argentina. La gente, por ejemplo, de otros lugares. ¿Se puede comunicar con ustedes y decir, bueno, presentemos un proyecto en conjunto? ¿Cómo se puede hacer? Sí, pueden escribir por las redes sociales. Estamos haciendo también nuevos proyectos ya con otras comunidades, también en la puna de Jujuy. Y si se quieren sumar de otros sectores, de otros ecosistemas, que no sea la puna, sino también como bosque de yungas, también nos pueden escribir y armamos algo seguro. ¿El grupo de ustedes cuántos son? El equipo del proyecto somos 15. ¿Y después los que se van sumando? Y comunidades, estamos trabajando, trabajamos ya con 10 comunidades originarias. Y algunas continúan al día de hoy. Genial. Claro, qué importante, ¿no? El poder, porque me imagino que después también hay que hacer el seguimiento, ¿no? Es solamente, bueno, ir, plantarlo y después me olvido. Sí, y muchas veces, muchos proyectos fracasan porque se va, se planta y no volvés más, ¿viste? Pero vos tenés que cuidar esos árboles, tenés que asegurarte que no entren animales que se los puedan comer, tenés que regarlos, tenés que desmalezarlos a veces. Entonces nosotros hacemos monitoreos durante todo el año y ahora estamos midiendo el crecimiento de los árboles que plantamos la temporada anterior. Hay que informarse, hay que saber, siempre le decimos desde aquí, ¿no? A la hora de empezar una construcción, bueno, también respetar, si se quiere, los árboles o ya el ecosistema que está, si en la medida de lo posible. Hay algunas ocasiones en donde sí es necesario quitar el árbol porque hay un peligro, ¿no? Para la sociedad, pero bueno, ver cómo se puede, si se quiere, restaurar ese árbol después. Sí, por supuesto. Lo que pasa con la especie que estamos trabajando, que es la queño, es que se lo explotó mucho años anteriores. Entonces, bueno, estamos ahora haciendo educación ambiental, capacitaciones para que las mismas comunidades puedan seguir produciendo este árbol y puedan seguir contando también a futuro con ese recurso para que no se les acabe. Porque, al fin y al cabo, es la leña que ellos utilizan para cocinar y que van a poder seguir utilizando con un manejo sustentable. Claro, cuando decías del seguimiento de años, o sea, ¿es fundamental en qué tiempo? O sea, ¿vas siguiendo, no sé, tres años, cuatro años, después lo dejas un poquito, volvés de nuevo? No, todos los años. ¿Todos los años? Todos los años, sí, es un trabajo duro. Así que, lo que plantamos, por ejemplo, ahora, el año que viene, ya estamos de nuevo midiendo cuántos sobrevivieron, cuánto crecen, dónde crecen. Y todo eso después armamos y escribimos artículos científicos que pueden servir para que otras personas también armen sus proyectos. Qué interesante. ¿Cómo los buscan en las redes sociales? Como Arbol y Vida, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias, Ezequiel, por haber venido. Ojalá que mucha gente se sume, que sigamos aprendiendo también y tomando conciencia, que creo que es fundamental. Así es, bueno, muchas gracias por este espacio y, bueno, felices fiestas a todos los oyentes y a ustedes. Gracias, Ezequiel, igualmente para vos que pases una linda Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Ahí estábamos viendo también en pantalla el flyer correspondiente al proyecto Arbol y Vida. Vayan a buscarlos en las redes sociales, pueden también, si se quiere pedir información, sumarse a las actividades y, por supuesto, también tener un poco más de conciencia con lo importante que es plantar árboles. ¿Hacemos una pausa? Dale, ya continuamos.